Música Para mi esta medalla significó o significa valiosos puntos para el ranking mundial Para el juego olímpico, llegar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Y pues fue una victoria agridulce porque se pretendía llegar al oro Pero bueno, no salimos tan mal, se logró el objetivo Que fue obtener muchos puntos para subir en el ranking Bueno, desde que se salió de Nicaragua se pretendía O ya íbamos con la mentalidad de acumular puntos en los Open para el ranking Yo ya iba mentalizada que era todo o nada Entonces, bueno, se logró pelear medallas Se ganó medallas de plata en México, en bronce en Lima y pues ahora en plata Me siento muy contenta por lo logrado Que fue el objetivo que es acumular puntos No satisfecha porque quería el oro Pero bueno, ahí vamos poco a poco Ahora el objetivo es reclasificar Han sido eventos bastante cansados, bastante exigentes Mi categoría no es bastante fácil Entonces sí, la preparación ha sido bastante dura Tanto en Nicaragua como en la base de entrenamiento que estuvimos en Panamá Muy agradecida con la Federación Panameña La presidenta de Panamá, muy amable Y pues, muy cansado todo Porque estar fuera de casa, lejos de la familia Estar pensando en tantas cosas Y entonces es bastante cansado Porque entras en un estrés Pero tienes que superarlo porque sabes que Tienes un objetivo de frente Que es clasificar, acumular puntos Ganar peleas, ganar medallas, subir al podio Entonces sí, ha sido bastante cansado Ahora con lo de las pruebas COVID Que usar las caretas, que usar la mascarilla Que hacernos las pruebas Hemos pasado casi una semana diario haciéndonos esa prueba Después llegar al evento y hacernos dos pruebas más Después al salir otras dos pruebas más Entonces sí, sí ha sido bastante difícil Pero hemos logrado el objetivo O lo estamos logrando hasta el momento Y bueno, solo queda el mundial Que se pretende acumular puntos Ahorita llegamos a Nicaragua el 24 Y nos vamos el 3 para Hungría Y pues bueno, ahorita en el mundial Se pretende acumular puntos Lo más que se pueda Para ya cerrar la clasificación En el mundial es donde se cierra la clasificación Entonces lo que se pretende es Llegar, llegar a esos puntos Para lograr esa clasificación Entonces vamos muy enfocados Muy preparados Para dar lo mejor en cada pelea Para hacer una buena presentación Y lograr el objetivo Que es llegar al Toro Olímpico Tokio 2020 Todo esto se ha hecho posible Gracias al apoyo del Comité Olímpico Que ha estado ahí pendiente de nosotros En cada momento Con los viajes Con los eventos Al presidente Donald Soma Riva Que también está ahí pendiente siempre Desde que salimos de Nicaragua Como estamos Si ya llegamos Que las pruebas Que todo eso Entonces gracias a ellos Al entrenador José María Lanusa Por también estar ahí Cada día con nosotros Por vía mensajes Por vía videollamadas Estar ahí coachándonos Y diciendo lo que vamos a hacer En los combates Entonces gracias a ellos Por apoyarnos A llegar a ese sueño olímpico